Dale. Al momento de detención yo había entrado a un recinto privado que era un estacionamiento en avenida Suecia. Un caballero me dejó pasar que era el conserje, carabinero con pistola en mano, pidió pasar. Y bajaron a buscarme y al momento de mi detención me apuntaron con su revólver, me escupieron la cara, me golpearon por la luma, antes de sacarme del estacionamiento. Al sacarme del estacionamiento me agarraron más carabineros, desde el cuello, más caro, me subieron al retén móvil donde nuevamente me golpearon, me cambiaron ahora la furgoneta, me he quitado mis pertenencias, me volvieron a cambiar de furgón y recién ahí me regieron a la comisaría donde tuve un recién mejor trato. Pero antes de eso fue todo más violento. Muchas gracias por el testimonio. Gracias. Gracias.